Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo con nosotros, que nunca, que me estoy yo liando. Pues me está haciendo señas el señor Araujo y entonces me confunde aquí en el directo. Señor Araujo, ¿qué seña me está haciendo usted? A ver, cuénteme, cuénteme. Nada, nada, no, no, encantado, encantado de estar aquí y la verdad que estamos con tanto clima aquí navideño y festivo que es difícil. Está ya pensando el señor Araujo, las uvas y lógicamente pues no estamos de lo que estamos. Pero ojo, que vamos a hablar de la Superliga, pero también vamos a hablar de un libro, amigos, que es un auténtico libro, que parece una película de cigre negro, que ha escrito nuestro querido David Azañón. Es un libro que cuenta la vida de un policía dentro del cuerpo y se le van a quedar a ustedes los pelos como escarpias. Porque van a conocer, en breve, la Policía Nacional desde dentro, sus tripas, sus lados oscuros, sus mentiras, sus vagos, sus gandules y sus héroes. Don David, buenas noches. Hola, buenas noches. En breve, vamos a estar con usted. Perfecto. Te lo dejo 30 segundos. A esa cámara, a la cámara 3, mírela. Perfecto. Para que la gente no se pierda lo que va a contar usted. Ahí lo tiene. Ahí lo estoy. Pero diga, diga, porque no se tiene que perder la entrevista. Pues porque básicamente me explico lo que es la Policía Nacional, que vengo a hablar del libro, y en cuanto a sus virtudes y sus defectos, pues como el resto del país. Entonces, que hay que intentar mejorar lo malo y alabarlo bueno. Pues amigos, no se lo pierdan porque es una auténtica bomba. Pero vamos a hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da luz verde directamente a la Superliga y desmonta el monopolio de la UEFA. Vamos a verlo. La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este jueves ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga, por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad. Debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol, en los ámbitos mundiales y europeos, la creación en el territorio de la Unión, por una tercera empresa, una nueva competición de fútbol de clubes. El alto tribunal europeo, que responde así a una cuestión prejudicial remitida por el Judicado de lo Mercantil número 17 de Madrid, advierta además de que la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante con un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de las competiciones que organizan. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional y es el Tribunal Nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Pues amigos, si hay alguien feliz hoy, es don Florentino Pérez, dice que es un gran día para la historia del fútbol y del deporte. Vamos a verlo. En Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución, pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las Libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de dos años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Pues amigos, le acaban de destrozar el monopolio, señor Bermejo, a la UEFA, a la FIFA y dicen que claro, pueden crear una nueva competición que no es incompatible con las que hay. Pero ojo, que lo que ha hablado el CEO de la Superliga es que se va a ver el fútbol gratis. Eso puede ser mortal, por ejemplo, para todas las plataformas como Movistar, etcétera, etcétera, que se pueden quedar sin clientes muy rápido. Si dan el fútbol gratis, pues tienen ahí el monopolio porque van a tener los mejores partidos. Va a haber tres divisiones, me parece, en la primera con 16 equipos, etcétera. Luego que pueden entrar equipos, según la meritocracia de diferentes ligas, en definitiva puede ser una auténtica bomba y convertir esa gran competición en la NBA del fútbol. Bueno, los tratados de la Unión son muy claros en lo que se refiere a la libre competencia. Porque no solo garantizan el derecho de promover un producto o un servicio, en este caso, que es lo que están haciendo estos equipos, ellos quieren promover un nuevo producto, sino que lo más importante es que el consumidor, en este caso, es decir, los ciudadanos, podamos elegir entre productos y servicios. Y a día de hoy en el fútbol eso no ocurría. Si tú querías ver fútbol en Europa, tenías que ver la liga española, la liga B, y todo monopolizado por una UEFA, a su vez subordinada a una FIFA. Por lo tanto, se estaban incumpliendo de forma flagrante las normas de competencia. Y por lo tanto, esta sentencia es muy importante porque no solo va a afectar al fútbol, sino que ahora cualquier motivación de otro tipo de deporte, baloncesto, etc., va a acogerse. Esto es tan importante como lo que ocurrió cuando permitieron al jugador Bosman, que era holandés, jugar en una liga que no era la holandesa. Y eso revolucionó el mercado del fútbol. Bueno, pues esto es la segunda revolución del mercado del fútbol. Señor Araujo. Bueno, es cierto que es una sentencia revolucionaria, pero luego a nivel fáctico no creo que vaya a tener, porque ya le están hablando de liga zombie, de hecho, y ya se han desmarcado Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, el Bayern, Borussia, Milán. Usted sabe que, por ejemplo, los ingleses no querían participar al principio en la Copa de Europa, me parece. Y mira ahora, que la creó el Real Madrid, por cierto. Pues eso, hay que hacer ahí un trabajo de marketing, de muchas reuniones bilaterales, ya le están hablando de liga zombie y tal, de momento están únicamente Barcelona y Madrid, porque incluso hasta el Atlético de Madrid ya se ha desmarcado, que era uno de los clubes que en principio sí que quería, pues ya ahora se ha desmarcado por completo. Así que quedan muchísimas reuniones, ¿no? Claro, pero quedan muchísimos más clubes, etc., etc. Aquí lo que se han desmarcado son, por ejemplo, la liga, la Premier League, digamos el oficialismo, se controla el fútbol, claro. Es que todo esto se le acabó a la fiesta, porque todo el dinero de la retransmisión deportiva van a ir directamente a esta liga, sin pasar por caja de los temas de turno y compañía. Pero imagínese la cantidad de llamadas y de arreglos y de subterfugios que ha habido con este tema. Yo, por ejemplo, yo ya he dejado de ver el fútbol hace muchísimo tiempo, sinceramente. Yo a partir de todo ese tema de los árbitros y todo este tema, esto yo ya dejé de ver fútbol hace bastante, ¿no? Así que bueno. Claro, es que claro, ahora tenemos la liga de Negreira con el Barcelona y el Bar, claro. Claro, efectivamente. Y además el tema, no es normal lo que pasa en muchos partidos. A ver, no es normal los arbitrajes que estamos viendo y cuando ya empiezan las casas de apuestas a patrocinar equipos y hay movimientos raros, ahí ya yo ya directamente cuando hay huele mal, ni veo fútbol ni voto. Pues amigos, lógicamente la Negreira Ali está cada día más devaluada, como se dice el señor Araujo. Tengo este libro, Policía Nacional 87713. Aquí lo tenemos, escrito por David Azañón. Buenas noches de nuevo, don David. Buenas noches. Un libro que habla de muchas cosas cuando usted fue policía. Correcto. Y que nos cuenta que la policía como tal, pues se podrían mejorar muchísimas cosas y que hay algunos que no quieren porque no les conviene o porque directamente no saben. Una cosa que usted ha hablado es, por ejemplo, ha hablado que el problema de los Ocupas en España lo podría solucionar la policía igual que, por ejemplo, lo soluciona Desocupa. Correcto. Cuéntenos usted cómo. Pues colaborando con Seguridad Privada y con el propietario y con un poco de voluntad política. Pero no hay ni voluntad política por parte de uno ni de otros. O sea que un policía podría hacer perfectamente la labor que hace lo de Desocupa y no quiere. Por supuesto. Por supuesto se contactaría con el propietario, con el que hace lo que hace Desocupa, una empresa de seguridad privada, y en coordinación con la policía, como dice la ley de seguridad privada, pues hacer las gestiones tendentes a expulsar a los ocupadores, a los delincuentes, porque es un delito. O sea que le está usted diciendo a 47 millones de españoles que les saquean a impuestos todos los años, que hasta el mes de julio tienen que estar pagando impuestos, que la policía puede desocupar a la gente y no lo hace porque no quiere. Efectivamente, es lo que estoy diciendo, claramente. Pero ahora los españoles se enfrentan entre unos y otros. Están entretenidos pegándose entre unos y otros, de izquierdas y derechas, y todos más o menos queremos lo mismo. Vivir tranquilamente, tener un trabajo, que una empresa funcione y que el país funcione. Pero aquí todo el mundo, el que roba es el otro. Dentro de la policía, pues cada día, bueno, están estas leyes ideológicas, que yo no voy a quitar mérito porque hay mujeres policías estupendas. Claro, y las hay. Pero claro, hemos visto imágenes de la policía donde muchas veces el compañero varón está vendido con una compañera femenina, en el sentido de que, bueno, pues tiene menos posibilidades físicas, al emplearse contra el delincuente, etc. Y hemos visto como le han dado auténticas palizas a algún policía sin que la compañera femenina moviera un dedo porque básicamente no tenía posibilidades de moverlo. Y esto, ¿cómo lo ve el resto de compañeros? Pues yo le digo que hay compañeros que me dicen, y lo he vivido yo, que dicen que cuando van en una zona conflictiva con una compañera, pues pasan de largo, así de claro. Y es una cuestión biológica. Yo tengo compañeras que son muy valientes y son muy competentes y son muy profesionales, pero el tema biológico está ahí. Y yo siempre digo lo mismo, ahora quitaron la altura mínima en la Policía Nacional, ¿qué prefiero? Perdón, que quitaron la altura mínima. Bueno, han quitado la altura mínima, puede entrar gente con el VIH, que la cual tampoco es lógico, más que nada porque una persona con VIH, un policía, que siempre estás en cuestiones con sangre y tal, pues claro, con el VIH puedes contagiar a la gente. Bueno, aparte de que tiene que tomar una serie de medicina que le limita mucho físicamente. Bueno, ya pueden entrar también diabéticos y así está todo. Entonces lo que digo siempre es, ¿qué prefiere un español? Cualquiera, medio, me da igual su ideología. Que cuando le roban en su casa vayan dos policías de 90 kilos y un metro ochenta o que bañan dos mujeres de 1,60 enjutas y de 60 kilos. Es una cuestión de biología, ya le digo. Y lo explico en el libro y sé que me tacharán de machista y de lo que quieran, pero vamos, no hay ningún problema. Yo las mujeres que he tenido de subordinadas, de compañeras, hay muchas competentes, pero ya digo, la biología está ahí. Y también explico en el libro que llevo muchos años boxeando y he tenido el placer de guantear con gente que ha sido campeona de España y subcampeona de Europa. Y he entrenado con la campeona de España, digo, del mundo española. Y sus preparadoras me decían, es muy buena, tiene un gran mérito, pero cualquier varón de su peso de un gimnasio medio de España la noquearía. Así de claro. Entonces vamos a hablar ahora las cosas por su nombre. Vamos a decir las verdades. El pan, pan y el vino, vino. Correcto. Y lo que continúa para esos que están fastidiando a la policía. Efectivamente, efectivamente. Voy a ponerle un vídeo. Sí. Es un vídeo muy escandaloso, amigos, a todos ustedes. Es un vídeo que me ha mandado un compañero, dice, estimados españoles, de todas las ideologías o condición. Aquí tenéis a la escuela de la policía, pues, celebrando y cantando esta canción. Atención a la letra de la canción, amigos, porque están todos cantando, que quieren estar en la discoteca, pues, tomando pirulas y pastillas. Esto son el futuro de la policía. Veanlos. Pues ahí tenemos, pastillas en la discoteca. O sea, ¿no es una degradación de la policía que estén cantando una canción donde se hace apología de tomar pastillas a la discoteca? Es que la Escuela Nacional de Policía es un edificio donde nada más entrar pone sus principios, lealtad, entrega, sacrificio y no cumple ninguno. La Escuela Nacional de Policía, que tenía que ser un sitio puntero para la formación de policías, es un sitio donde se enseñan los 20 o 30 géneros, que yo creo que no es importante. Perdón, perdón. Los 20 o 30 géneros que existen, yo no sé. ¿Cuáles son los 20 o 30 géneros? No, lo sé. Yo es que estudié ciencias, entonces entiendo que hay un hombre y una mujer por una cuestión de... Biológicamente, sí, claro. Correcto. Cada uno se puede sentir ya lo que quiera. Eso es otro tema, ideológico, pero no legal. Entonces, las cuestiones es que allí lo que enseñan es eso, en vez de enseñar a tiro policial, que ya hemos visto las intervenciones, y yo también hablo de eso en mi libro, porque yo tuve una intervención armada. O sea, que enseñan las nuevas masculinidades. Efectivamente. Pero desde los comisarios a los policías de la escala básica. Ah, entonces cuando venga un tipo con dos metros y 120 kilos, ¿le va a convencer el policía con la ideología de género? Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. Entonces, en esa le estamos. Entonces, en vez de enseñar derecho penal, derecho administrativo, intervención policial, tiro policial, pues se dedican a lo que se dedican en las escuelas nacionales de policía. Ahí hay unos profesores que llevan, a lo mejor, 20 años escondidos, que viven en un chalet a gastos pagos por el Estado y que no se dejan actualizar. Digamos, usted, sin 20 años España no ha cambiado. Entonces se dedican a otro chiringuito, en el mismo chiringuito que hay en España. Usted también habla de que hay superiores que directamente van al trabajo a dormir. Sí, así lo he vivido yo. Y el otro día me llamó la semana pasada una compañera y me dijo que su jefa, una subinspectriz, yo la llamo subinspectriz porque no es su inspectora, para mí es una subinspectriz, y decía que se iba a guardar en el despacho, que se jodiera en el despacho, que no le molestaran, que ella quería jubilarse en ese puesto y que se echaba a dormir y que no la molestasen. Entonces, pues dígame usted, ¿qué es eso de un funcionario de carrera? También que determinadas personas utilizan, digamos, vehículos oficiales para su uso privado. Ya no su uso privado. Yo sé de más de un funcionario, de más de 10 y de 20, que se llevan su coche, el coche oficial, un camuflado, a su casa. Lo cual es un escándalo, ya no es en términos penales, sino en términos disciplinarios, pero ya en términos éticos, porque eso lo paga el contribuyente. Pero el caso más flagrante es un comisario principal, no voy a dar su nombre, evidentemente, que se fue con su familia a Dirlaynán, París, con un coche oficial. Entonces, pues así estamos. Incluso le puedo decir más. Se quedó sin dinero y llamó a unos subordinados suyos y le dijo que le mandasen dinero de fondos reservados, que se había quedado sin dinero. ¿Perdón? Lo que está usted oyendo. Lo que está usted oyendo, sí, sí, así de claro se lo digo. ¿Y qué hacían? ¿Asuntos internos no han intervenido? Asuntos internos es un lugar de magia. Asuntos internos es un sitio donde investigan a un comisario, se lo digo porque he tenido amigos allí, inspectores, subinspectores, policías. Asuntos internos es un sitio donde si un policía de asuntos internos consulta la base de datos policiales a un comisario, automáticamente al comisario le salta una alerta de que tal funcionario le está investigando. Automáticamente abren un procedimiento disciplinario contra esa policía. Por dígalo usted. Usted también ha visto dentro de la policía como se han utilizado las denuncias falsas por violencia de género. Correcto. Hasta el punto que ha habido una señora que ha denunciado a su marido porque estaba habiendo porno, ¿no? Sí, no, pasan pocas ocasiones. De hecho, le digo más. Ese caso, hablo de varios casos y luego de casos reales, que son un drama, evidentemente, pero lo que está pasando actualmente, aparte de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues es un abuso. En cualquier persona, ya hombre o mujer, que esté en un proceso de separación, también es conocedor de que si la pareja femenina le denuncia sin base alguna, sin fundamento, sin prueba alguna, el varón se queda detenido 24-48 horas en dependencias policiales. De hecho, le digo más. Esta semana han detenido a un compañero en base a una denuncia falsa por un tema de custodia de los hijos, porque le denunció a su mujer, y el compañero lo han tratado básicamente como un perro en dependencias policiales. O sea, que eso del corporativismo es muy relativo. Esto justamente me gustaría referirme a esto porque hay como una especie de falso mito diciendo que con la sola denuncia que tienen que detener al denunciado, ¿no? Esto ocurre muchas veces. Yo hablo con los funcionarios policiales y dicen, no, no, es que el protocolo, el protocolo, digo, ¿qué protocolo? No existe un protocolo por el cual un denunciado por violencia de género tiene que ser automáticamente detenido. Pero esto parecería que es ese falso mito que se repite y es absolutamente legal. No se puede detener por la sola denuncia. Hay que hacer una serie de diligencias, preguntar primeramente a los testigos, hacer esas diligencias de averiguación, en fin, muchísimo antes de ir directamente con el detenido. Al calabozo. Usted en el capítulo 12 habla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid y ahí dice que denunció diversas irregularidades que le abren nuevos expedientes disciplinarios y provocan el fin de su carrera. ¿Qué pasó? Pues que hay una serie de personajes en la Policía Nacional que sirven a intereses políticos. Da igual el Partido Popular, el Partido Socialista. Hablan de cloacas de interior y hay cloacas de varios colores, digamos. Entonces, en la Corporación de la Policía Nacional, si tú denuncias cierto tipo de cosas, pues te ves que te pasa el Estado como un rodillo. Yo siempre digo que yo no soy el único, evidentemente. Yo no vengo aquí a atacar a la policía, vengo a defender a los que son buenos y a los que son profesionales. Pero claro, hay una parte que son delincuentes, que son sicarios al servicio de un partido político. Entonces, lo que pasa es que tú, si denuncias cierto tipo de cosas, pues te van expedientando, te van haciendo un acoso laboral, pero brutal. Y a mí me acabaron jubilando, evidentemente. España es uno de los países, o el país donde entra toda la droga de Hispanoamérica, donde más se consume cocaína. Bueno, de vez en cuando se detiene algún barquito, pero claro, es digamos el puente hacia Europa de todo el tráfico de drogas. ¿Cómo es posible esto? Y no se toman unas medidas más potentes contra el tráfico de drogas, porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Cádiz, en la línea. O sea, es una situación casi de preguerra, ¿no? Totalmente, evidentemente. Pero vamos, es que el tema del tráfico de drogas a nivel mundial, pues esta también es toda una farsa, porque el mayor traficante de drogas se supone que ha sido la CIA. Ahí han estado los casos de ira en contra, que se han financiado guerras con el tráfico de drogas, etc. Y España tampoco es algo diferente al resto del mundo. De hecho, también le pongo otro ejemplo. ¿Cómo es posible que lleguen pateras a Cádiz y al Peñal de Gibraltar no entra una patera? No entra un inmigrante ilegal en Gibraltar. Algo tendríamos que hacer mal, ¿no? Por ejemplo, el atentado de Vidal Cuadras, hemos visto como los propios investigadores decían que desde dentro de la policía le estaban saboteando la investigación. ¿No hay una coordinación dentro de la policía o es que a lo mejor hay unos que quieren ocultar una cosa que no quieren... Efectivamente, como lo digo, hay ciertas facciones dentro de la policía. Entonces, es una alternancia entre los sicarios de unos y los sicarios de otros. O sea, estamos hablando, si malentro, para que la gente entienda, a lo mejor estamos en Chicago, años 30, donde hay bandas que luchan por el poder. Sí, totalmente. De momento nos están matando, pero bueno, tiempo al tiempo, nunca se sabe. Pero ya le digo que en ese punto estamos, de las cloacas de unos y de otros. Cada uno sirve a su poder, van en la alternancia, por eso sumen los cargos, meten a gente... Hay directores a Juntos Operativos, por ejemplo, se vio en el tema del Estado anticonstitucional de alarma que no sabían hablar en público. Explíqueme usted cómo puede ser que un director de Juntos Operativos no se va a hablar en público. Señor Bermejo. Sí, David. ¿Cuándo puede utilizar un policía su arma de fuego? Pues se lo digo yo, porque encima tuyo una experiencia. Yo tuve un tiroteo hace unos cuantos años y una persona le pegó dos tiros a otra delante mía y la mató. Yo le disparé y le maté y salía asuelto. Ahí es un caso perfectamente lícito de un policía. Yo fui asuelto por cumplimiento del deber oficio cargo, o sea, el artículo 20.7 del Código Penal. Y le digo más, y me asolvió Manuela Carmena. Imagínese si estaba clara la intervención. ¿Con esto qué quiero decir? Hay falta de formación en la policía. Hay miedo, evidentemente. Luego hay una cosa que se llama la teoría del delito, que un policía cuando tiene un tiroteo y ha batido a una persona, el Código Penal dice que el que matara a otra persona será castigado como rey de homicidio. Entonces tú tienes que entregar tu arma, disposición judicial, se tienen que hacer una serie de diligencias y en la audiencia provincial te asolverán o te condenarán. Si tú lo has hecho bien, saldrás asuelto y lo has hecho mal, tendrás que ir a la cárcel o serás expulsado. Eso es que es así. Ese es el trabajo de la policía. ¿Y si no la matas? ¿Y si no la mato? ¿Perdone? Si no matas a la persona. Si no la mato a la persona. Si usas el arma, disparas y no matas a la persona. Y le causa lesiones. Mejor, yo no disparé a matar, pero le disparé una pierna con tan mala suerte que le disparé en la femoral y murió de sangrado. Pero le puede hablar del caso de que pasó en Jaén, que luego el compañero se cayó, disparó a otro por accidente y mató a su compañero y tal. Es todo producto del estrés. Entonces, cuando una persona está sometida a mucho estrés, la adrenalina te hace temblar. ¿Qué pasa? Que tú tienes que estar acostumbrado. Es como subirte a un ring de boxeo. Si una persona sube la primera vez a un ring de boxeo, tiembla de los nervios, se asfixia, se ahoga, se queda sin oxígeno. A base de entrenamiento vas mejorando. Evidentemente, no son matemáticas, pero falta la formación. Eso sí, los 20 genos se enseñan. Y luego las chorradas que hemos visto en el vídeo, pues también se enseñan. Pues amigos, aquí tenemos el libro de nuestro querido invitado, Policía Nacional 87713. Don David, un placer. Muchas gracias. Que le he tenido aquí. Que tenga usted una feliz Navidad. Que el niño, Dios, le bendiga y un feliz 2024. Igualmente a todos. Y para don David, vamos a recomendarle Colacel Anti-Osh. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Osh, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta succión y antioxidantes. Confía en Colacel Anti-Osh, es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o en el teléfono 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor Bermejo, feliz Navidad y por el año nuevo. Igualmente, feliz Año Nuevo y les esperamos aquí el año que viene. Bueno, don Gabriel, feliz Navidad y por el año nuevo. Feliz Navidad para toda la familia de distrito, por supuesto. Y amigos, les esperamos el año que viene. El día 26 seguimos aquí en el Mundo Arrojo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que el niño Dios bendiga ahora más que nunca estos días de Navidad a la Madre Patria. Hasta el día 26 que venimos con un programón y mañana más también. Mañana más que también continuamos con el Mundo Arrojo. Mundo Arrojo.